Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros en los estudios de Televisión Burgos al presidente de la Junta de Castilla y León, don José María Aznar. Tenemos además una novedad que comunicarles y es que estamos emitiendo por primera vez en directo. Es en estos momentos, y si el reloj no me va demasiado mal, la 1 y 24 minutos de la tarde. Don José María Aznar ha aceptado nuestra invitación y me parece que es preciso resaltarlo haciendo un alto en su programa, en un apretadísimo programa. Es una amabilidad suya que tenemos que agradecerle enormemente porque realmente le va a suponer un esfuerzo. Bienvenido, señor Aznar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros tenerle aquí. El honor es mío y muchísimas gracias. ¿Qué le parece a usted todo este invento de la televisión? Usted que además es un periodista de origen, al menos, y defensor de los medios de comunicación privados. Un periodista frustrado, efectivamente, pero yo estoy encantado. Y lo que desearía a Teleburgos es muchos años, muchos años de vida. Y es lo que me gustaría y que existiesen muchas televisiones como Teleburgos. Y yo no desespero de ello, espero verlo dentro de poco. Si está mejor, mucho mejor en Teleburgos que en otros sitios. Nos complace enormemente que así se sienta usted. Bienvenido, le insisto, y háblenos. ¿Qué tal van las cosas por Castilla y León? Yo creo que es razonablemente bien. Las líneas generales de la política de la comunidad están funcionando razonablemente bien. Nosotros somos conscientes del enorme esfuerzo que tenemos que hacer, que hay que hacer. Pero estamos dispuestos a afrontarlos. Gobernar es tomar decisiones y a veces decisiones difíciles. Y eso es lo que hacemos. Pero yo creo que las líneas generales de la comunidad, en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su progreso, en cuanto a su proyección exterior, van razonablemente bien. ¿Van mejor o peor que antes del pacto con el CDS? Yo creo que irán cada vez mejor. Vienen cada vez mejor. Videntemente la política, con pactos e impactos, nunca tiene unos cortes bruscos. No digo que nunca. Llevo en situaciones normales, no de normalidad. Y por lo tanto lo que se ha hecho en ese pacto es ampliar una mayoría muy grande, es darle impulsos a nuevas políticas. Y yo estoy muy satisfecho de ese pacto también. En esa especie de entente cordial, yo no sé si llamarle pacto no resulta un poco excesivo, pero en esa especie de entente cordial, ¿quién ha puesto más? ¿El Partido Popular o el CDS? Cuando uno pacta, no es excesivo llamarlo pacto, ha habido un pacto, un pacto firmado, un pacto formal y solemne, pues las dos partes ponen y las dos partes teden como es natural. Y lo que es importante es que al final las cosas funcionen bien y yo estoy convencido que van a funcionar bien. Y yo soy absolutamente consciente, lo repito, de las enormes dificultades y de las grandes transformaciones que necesita Castilla y León, pero soy optimista de cara al futuro, con tal de que en esas grandes líneas generales sea cierto y yo creo que vamos a acercar. ¿Qué les aproxima y qué les separa al Partido Popular y al CDS? En este momento nos aproxima compartir un gobierno que es lo más importante y una política que es lo más importante que nos pueda aproximar. Y lo que separe, pues, peligro de la mar. Después del 14D, después del pacto que reconoce el Partido Popular, CDS, después de esa aparente irritación que había, irritación social que había en el cuerpo social español, ¿usted entiende qué es lo que ha pasado en las elecciones al Parlamento Europeo? Yo sí lo entiendo perfectamente. Los españoles, los españoles han votado y han tomado su decisión y evidentemente esa decisión hay que respetarla. La única vez que yo he ido a la única persona que los españoles se habían equivocado en una votación fue en el año 1979, a ganar por Soberra, que al no ganar el peso de aquellas elecciones dijo, los españoles se han equivocado. Pues yo no pienso que los españoles se han equivocado. Probablemente lo que pienso es que nosotros, que aspiramos a tener mejores resultados, que no los hemos tenido ni muchísimo menos tan malos como a otros les gustaría o se ha dicho, pues a lo mejor no hemos sabido transmitir exactamente lo que queríamos. Y efectivamente, ahora nosotros nos tenemos que tomar las cosas con mucha frialdad, con mucha tranquilidad y presentar nuestro trabajo a medio plazo. Ni se ha acabado el mundo, ni hay vanas ilusiones. Hay un trabajo muy importante de desarrollar y eso es lo que hacemos. Aunque no se haya acabado el mundo, ¿no sintieron ustedes que les caía un jarro de agua fría en la noche del 15? Un par de jarrillas, un par de jarrillas. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo que he dicho. Ahora vamos a sosegadamente analizar muy bien lo que ha pasado. Vamos a plantear nuestra estrategia a medio plazo. Vamos, por supuesto, como hacemos siempre, a decir a nuestros electores, gracias por haber confiado en nosotros y vamos a ver si conseguimos más respaldos para el futuro. ¿Cómo interpreta usted el voto a José María Ruiz Mateos? Hay un poco de todo y evidentemente hay un sector del centro derecha que ha confiado en la candidatura de José María Ruiz Mateos de modo mayoritario, eso ya está prácticamente decidido. Yo interpreto dos cosas, probablemente es un voto de aviso a determinadas fórmulas políticas, a determinadas situaciones de los partidos políticos, lo cual me preocupa mucho. Por otra parte, pues a lo mejor es un sector del electorado que nosotros no hemos sabido llegar a él. En tercer lugar, me da la sensación que también hay mucho electorado ahí. Que de hecho, bueno, esta es una de las elecciones del Parlamento Europeo, no son unas elecciones generales, no son unas elecciones autonómicas, y eso es importante porque evidentemente estas elecciones son elecciones del Parlamento Europeo y nada más que eso. No se le pueden dar otras lecturas. Y por último, pues yo también invito la reflexión a ese sector que ha votado a José María Ruiz Mateos, por una razón, porque el voto a José María Ruiz Mateos o a candidaturas de ese tipo, lo que hace es consolidar la posición del Partido Socialista en el Gobierno. Y en consecuencia hay que darse cuenta también a la hora de positar un voto de las últimas consecuencias de ese voto. ¿Usted sabe que aquí en Burgos hasta el alcalde... En Burgos además le han votado bastante, dentro de unos límites, a José María Ruiz Mateos? ¿Usted sabe que hasta el alcalde llegó a hacer campaña subliminal a favor del antiguo propietario de Armonés? Yo no sé si el alcalde hace escapacidad. Me da la sensación de que el alcalde de Burgos, que por cierto es un alcalde extraordinario, pues me da la sensación de que su especialidad no son las campañas subliminales. Me da la sensación de que sus campañas, digamos, cuando alguien quiere hacerlas son más estruendosas que subliminales. Me da la sensación. ¿Usted defiende siempre a José María Peña, al alcalde de Burgos, incluso a veces un poco por encima de algún sector de su propio partido? ¿Qué ve usted en el alcalde Peña? Yo creo que el alcalde de José María Peña tiene dos cualidades. Una, primero que es un gran gestor de la ciudad. Es decir, los comentarios que oigo, lo que yo pude ver en Burgos, es que Burgos marcha bien. Burgos es una ciudad razonablemente ordenada. Burgos es una ciudad donde se puede vivir tranquilamente. Burgos es una ciudad limpia. Y Burgos es una ciudad, que lo está demostrando ahora, que es la ciudad que más movimiento económico tiene en Castellano en este momento. Burgos, posibilidades de futuro extraordinarias. Bueno, y eso no nace espontáneamente. Y en segundo lugar, bueno, no es que lo diga yo. Es que en las últimas elecciones, y en las anteriores, y en las otras, pues el cincuenta y tantos por ciento de los ciudadanos burgueses votantes han dado su confianza a la candidatura que encabezaba el señor Peña. Y es lo que eso quiere decir algo, que eso no nace por generación espontánea. Y en tercer lugar, yo siempre practico políticas de entendimiento. Evidentemente, todo el mundo, todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero yo prefiero, pues eso, siempre estar con la mano tendida, siempre buscar colaboraciones, y no buscar enfrentamientos, que no llevará a ningún sitio. Las cosas en el Partido Popular de Burgos, ¿bien? Muy bien. Me permite una pregunta personal. Todas las que usted quiera. ¿Le gusta a usted acicalarse? A acicalarme no, lo que pasa es que cuando tengo una camisa que se me rompe, pues me procuro cacérmela. El señor Aznar, lo que está tratando de explicarnos es que antes de aceptar esta entrevista, tenía que cambiarse de camisa porque había tenido un percance. Pero yo no le quería preguntar por su camisa, que por cierto está usted muy bien puesto. Muchas gracias. Lo que le quería preguntar es, a propósito de su cuarto de baño, pasa usted mucho tiempo, porque es que le miran hasta en el cuarto de baño y aquellas cosas. ¿Se explicó suficientemente el afer a aquel? ¿Le gustó a usted? ¿Había algún trasfondo? ¿Qué es lo que ocurrió con aquel asunto? Yo es que no tengo que dar ninguna explicación de ese asunto, porque es lo mismo que si usted me dice ahora que yo me he comprado la Torre Eiffel. No se me ocurriría. Pues evidentemente, bueno, pero es que a alguien se le ocurre hacer cosas semejantes, ¿no? Por lo tanto, quien diga que yo me he comprado la Torre Eiffel, que diga las explicaciones, ¿por qué nada más falso? Y evidentemente se dijo que yo había hecho no sé qué cosa sin tomarse la molestia de ir a comprobar si es verdad o no es verdad. Cuando yo he hecho dar explicaciones de algo que como no existe, pues evidentemente no se puede dar ninguna explicación. La factura aquella, nada. No existe. De todos modos, usted podría comprarse la Torre Eiffel si lo tiene bien, ¿eh? Nadie le objetaría nada. Sí, sí, es un poco bastante más difícil eso, lo que parece. No hablamos de la Torre Eiffel. De la Torre Eiffel. Dicen por ahí algunas voces que tiene usted una cierta tendencia a menospreciar al interlocutor, como si solo, al interlocutor que le es incómodo sobre todo, como si solo tuviera que dar cuentas de sus actos a Dios y a la historia. ¿Es eso cierto o le están calumniando vilmente? A mí me parece que es una abogada, porque realmente no es que es una abogada porque nadie lo pueda decir, es que los hechos así lo demuestran. Yo presido la Junta de Castellón. Yo pido que se pongan los datos últimas horas y que se me diga un gobierno que ha comparecido ante el Parlamento, en este caso los cortes de Castellón, con la misma intensidad que ha comparecido la Junta. No existe ni un gobierno autónomo en España, ni el gobierno de la nación que haya comparecido con la misma intensidad. Por eso yo a eso me remito. Y el dato no es menosprecio. Es que todos los días estamos dando cuenta de nuestra labor ante las cortes de Castellón. No tenemos menosprecio ninguno. ¿De todos modos siente usted una íntima satisfacción de machacar al adversario? Yo no. Lo que siento es la legítima ambición y aspiración de hacer bien las cosas que procuro hacer, las cosas que me empeño en hacer. En segundo lugar, de ganar cuando compito. Eso es evidente. Es el más menosprecio a la de uno. Y lleva usted una carrera política apabullante, ¿no? En poco tiempo. ¿De mayor qué quiere ser? ¿Ya lo tiene claro? De mayor me da la sensación de que no tengo más remedio que ser lo que soy. Pero, ¿sabe usted una cosa? A mí se me han terminado ya muchos caminos. A mí me gustaría, por ejemplo, haber sido futbolista pero ya no tiene remedio. Ya no puedo ser butragueño. Me gustaría, pues, haber sido torero y no puedo ser Roberto Dovingue. Si fuese maquinista me gustaría conducir la mejor máquina del mundo. Y si me dedicase a la literatura, pues ser un escritor muy conocido y que vendiese muchos libros y de gran calidad. Me dedico a la política y no sé lo que duraré. Pero mientras dure en ella, pues procuraré servir a los ciudadanos y trabajar con la regla de mi paciencia, como es natural. ¿Y de pequeño qué quería ser? ¿Militar, periodista, Flavio Iribarne? No, no. Futbolista, torero, de esas cosas normales. Hay quien dice que a los nueve años ya había diseñado nada mejor la transición democrática en España, ¿no? Pero yo no digo a tanto. No, no. Yo a los nueve años, pues me gustaba, me gustaba Alfred y Stefano, que era lo que me gustaba a un chico normal de nueve años en mi época. No es mi época que es ahora, quiero decir, cuando yo tenía nueve años. Ayer. Le preguntaba si no quería ser Flavio Iribarne y no sé si me había oído, ¿no? No, no. Flavio Iribarne no quería ser. Tengo especial empeño en ser Manuel Flavio. En Manuel Flavio ya hay uno y no tiene por qué haber dos, pero no, pues ya vale. De todos modos, fíjese, dicen quienes le trataron en Madrid que usted en aquella época no descoyaba de manera especial, que no parecía que apuntaba como luego, sin embargo, se demostró. Sin embargo, todo fue llegar a Castilla y León, le nombran candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, y usted se convierte, no diré de la noche a la mañana, pero en poco tiempo se convierte casi casi en el príncipe valiente. ¿De aquí qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué metamorfosis ha vivido? No, no metamorfosis ninguna, lo que pasa es que el nivel de responsabilidad es distinto. Yo fui de año 82 al año 87 un diputado de oposición que trabajó mucho en asuntos importantes, pero no era más que un diputado de la oposición, que tenía en el discurso en el Congreso de los Diputados, pues intervenciones más brillantes o menos brillantes, pero evidentemente la posición política, desde el punto de vista de la responsabilidad, y si se quiere, del escaparate hacia el público que supone, pues evidentemente no tiene comparación ser diputado de la oposición en el Congreso que ser presidente de Castilla y León. Y entonces eso es lo que me ha pasado. Habrá gente y dice, bueno, a ver lo que hace este que viene por aquí ahora, bueno, pues uno sabrá convencer y otro no sabrá convencer. A un hombre tan trabajador como usted, que es indudablemente muy trabajador, ¿qué siente cuando le dicen que no es más que el resultado de un montaje, una buena campaña de imagen? Pues me produce una sonrisa, no de menosprecio, pero es algo sarcástica, porque los datos indican lo contrario. Yo, por ejemplo, de aquí a la de Burgos voy a Soria, voy a inaugurar dos fábricas en Soria. Pues esa es la contestación. Esa es la contestación. Cuando yo he dicho antes, Burgos tiene un mayor movimiento económico en los últimos años de su historia. Pues esa es la contestación. Oiga, y cuando le dicen, nene, tú vales mucho, que también se lo dicen, y me parece que con demasiada frecuencia, ¿o no? Algunas personas me lo dicen, pero lo importante cuando se está en un cargo de responsabilidad es tener al lado tres o cuatro personas que sobre todo te digan, tú no vales nada, o tú te equivocas mucho, o esto lo estás haciendo mal, y saber encajarlo y aguantarlo, eso no es fácil, y yo afortunadamente tengo a esas personas. Y eso de que en las últimas semanas está avanzándose cada vez más la posibilidad de que sea usted el candidato, el cartel electoral del Partido Popular a las próximas elecciones ejecutivas. Debe ser muy difícil ser el delfín del rey Sol, ¿no? No, es difícil, la política es difícil, es un arte difícil, pero yo estoy muy bien donde estoy, no tengo ninguna aspiración concreta, no tengo ningún deseo de ser candidato a nada que no sea la presidencia de la Junta de Castillo, pero fíjese usted, yo mismo he dicho en algunas ocasiones, me gustaría ser presidente del gobierno, y es verdad, he dicho antes también, me gustaría, si fuese maquinista, conducir la mejor máquina del mundo. ¿Qué es lo que hubiese pasado si yo hubiese dicho, me gustaría morirme como presidente de Castilla y León? Pues fíjese, todos los que aspiren al puesto que yo ocupo, ¿qué desmoralización tendrían ahora? Además ha sido generoso con ellos, y creo que es una ambición legítima desempeñar el puesto de mayor responsabilidad que pueda haber en España. Ahora, yo a eso no le pongo fichas, estoy muy a gusto donde estoy, con mucha ilusión en la presidencia de Castilla y León, y no tengo otra aspiración que ser presidente de Castilla y León. ¿Tal como van las cosas, se ve usted fácilmente en la Moncloa? No, fácilmente no me veo en ningún sitio, me veo con dificultades en todos los sitios, pero es fácil, no hay nada. Pero ni me veo ni me dejo de ver, si tengo la oportunidad, pues la procuraré a aprovechar, y si no la tengo, pues no voy a amargar la vida, la verdad. ¿A usted le queda tiempo para hacer una vida normal de ciudadano? ¿Usted juega con sus hijos, sale de paseo con su mujer, lee libros? Recuerdo hacerlo porque yo defiendo siempre la normalidad, sobre todo en los políticos, y todos los que tenemos responsabilidades de gobierno. El tiempo poco que tengo disponible se lo dedico a ellos. Efectivamente a mí me gusta pasear por las calles de las ciudades cuando voy, siempre buscar algún rato, efectivamente salir a cenar con un grupo de amigos si puedo, y evidentemente dedicar el tiempo mayor que pueda a mis hijos. Lo que pasa es que a veces es difícil. Yo ayer llegué a mi casa a las dos y media de la mañana, y estaba en Burgos hoy a las diez de la misma mañana, ¿no? O sea, es difícil. Me permite que me le cuente una anécdota que, por cierto, acaban de referirnos hace muy poquito tiempo. Hablando de la trascendencia que tiene el presidente, el cargo de la presidencia, decían, pues el presidente Aznar, que es un hombre de coraje, de él lo mejor es la mujer. Y algo parecido, usted recordará que se dijo del presidente Kennedy. ¿Es importante tener al lado una buena compañera? Por eso me quedé con ella. Exactamente. Yo estoy encantado, tengo una mujer guapa, una mujer inteligente, una mujer... ¿Por ese orden? ...trabajadora. ¿Por ese orden? No, no, digo que si quiere usted lo cambio. No, 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 lo que quiera usted, libreme Dios de entrar en cuestión semejante. Una mujer trabajadora, una mujer que tiene su trabajo y lo desempeña, muy bien, que se ocupa de su familia, con la que me llevo estupendamente bien, con la que a veces discuto, y estoy muy contento. La verdad es que muy contento, por eso digo, por eso me quedé con ella. He dicho, no me molesta nada que me digan, eso es lo contrario, orgullosísimo. Disfruta usted. No me la acertaba, la tragedia sería la contraria. ¿Disfruta usted de la presidencia? ¿Le resulta gratificante el cargo? ¿Se refiere usted a eso que se llama la erótica del poder? No, pues no sé cómo se llamará. Ya me da la sensación que hay eróticas más gratificantes que esa. Me da la sensación, me da la sensación que hay eróticas más gratificantes. A mí no me interesa nada desempeñar el poder por el hecho de tenerlo. Es decir, si a mí me dicen, tienes que aspirar a un cargo de mucha importancia para hacer lo mismo que se está haciendo, o que están haciendo algunos de los personas, a mí no me interesa nada. Absolutamente nada. ¿Cuál ha sido el momento más amargo de su tiempo de presidente? No sabría decirlo. Ha habido momentos difíciles, momentos duros, pero tampoco quiero quejarme. Es decir, cuando yo digo que las cosas van razonablemente bien es porque lo creo. Cuando ha habido momentos difíciles, porque siempre hay momentos difíciles, pero tampoco diría un momento culminante de gran amargura. Pues sobre todo, lo que es la tensión de todos los días, el trabajo de todos los días. A veces alguna incomprensión, a veces algún refilerazo, pero nada más. ¿Más duro de los propios o de los contrarios? Ha habido de todo un poco. Pues no le pido que nos diga un viva Cartagena, pero como es presidente... Diría viva, viva Grupo en todo caso. Como es presidente, le decía, de todos los burgaleses, como en estos momentos, estamos justamente en el prólogo de las fiestas. Sea usted, seanos un buen anfitrión, e invite a todos los burgaleses a participar en estas fiestas, ya que usted no puede participar, que a lo mejor sí, por cierto. Sí, sí puedo, sí puedo participar en sí, pero a todos los burgaleses le quiero dar las gracias por haberme invitado a pasar este día en Burgos, y por haber podido comprobar, bueno, por las cosas que se están haciendo en Burgos, sin desde el punto de vista cultural, o de carreteras, de infraestructuras, de lo que se quiera. Y en consecuencia, a todos les quiero decir, desgralar palabras de ánimo. Siendo conscientes, e insisto una vez más en eso, de lo mucho que hay que hacer, lo importante es tener la capacidad de hacerlo. Y la gente de esta tierra tenemos esa capacidad, y tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. La tenemos que conquistar entre todos, por encima de cualquier otra circunstancia, y yo creo que eso es lo más importante para ganar nuestro futuro. Yo estoy convencido que lo vamos a ganar. E invito, en estas fiestas los burgaleses no solamente se diviertan, sino que cojan fuerzas y entre todos ganemos el futuro. Pues muchas gracias, señor presidente, por haber aceptado nuestra invitación, haciendo un alto en su apretadísimo programa. Muchas gracias, porque sabemos que le ha supuesto un esfuerzo. Nos sentimos absolutamente honrados, especialmente por tratarse de usted, que tiene un periodista dormido en el corazón. Nosotros le hacemos... El día, perdón, que lo despierte, a lo mejor acabamos creando Televulgos para muchos años. El reto queda de su parte, en cualquier caso. El reto queda de su parte, en cualquier caso.